¡Hey! ¡Uh! Hicimos la llamada ¡Yaki! ¡Los perdidos de Sinaloa, compadre! ¡Mi compa Yaki! ¡Uh! ¡Muchas felicidades, Diego! ¡Serás, mi compa de corazón! ¡Conocerles, por amor! ¡Saltos a las mujeres hermosas! Sinaloa no quería molestarte Solo quería escuchar tu voz y nada más Había prometido no llamarte Pero me está quemando el frío Y en esa soledad Espero no entiendas Mi llamada Yo sé que se acabó Estoy con tema marcha atrás Pero me está costando Pachullar Olvidarte Y quiero saber ¿Qué estás haciendo? Para olvidarme Una llamada es para decirte Que mis noches se han vuelto frías Que en ese aquel día en que te fuiste Me volví preso de la melancolía Y mi alegría se marchó contigo Y no tengo vida Si no estás conmigo La llamada es para decirte Que poco a poco pierdo la murmura Que platico con todas tus cosas Y me dicen que se sientan solas Que en mi reloj no caminan las horas Que me haces falta para seguir vivo La llamada es para decirte Que a mí te amo Que a mí te amo Y esa va para quién Para todas las chiquirriquitías Tumpayaki Hasta la mocha y Sinaloa Mis padres Es un día con amor Con amor Más asfaltas y sin tu aire Más asfaltas y sin tu aire Muero de a poco Me acostumbré Me acostumbré a tus manos Me acostumbré a tu voz Y con tu ausencia no camina el tiempo en mi reloj La llamada es para decirte Que mis noches Que mis noches se han vuelto frías Que desde aquel día en que te fuiste Me volví preso de la melancolía Que mi alegría se marchó contigo Que no tengo vida si no estás conmigo La llamada es para decirte Que poco a poco pierdo la cordura Que platico con todas tus cosas Y me dicen que se sienten solas Que en mi delante caminan las horas Que me haces falta para seguir vivo La llamada es para decir Que a mí no te amo Y te amo ¡Adiós, Gis! ¡Adiós, Gis! ¡Gerá, se toparé! ¡Arregados perdidos!